Bueno amigos, bienvenidos a una nueva aventura, estamos acá en el municipal de San Bernardo para vivir el encuentro entre Magallanes con Palestino, el cuarto de la tabla en este momento. ¿Y nosotros? Último, pero vamos con toda la fe, ganamos y quedamos arriba. Así que, vamos a la intro amigos. Bueno amigos, ya estamos instalados acá en el municipal, listos para vivir este encuentro. Se frío, así que vamos con todo, ¿pronóstico? 1-0. 1-0 gol de... 1-0 gol de Zapata. 1-0 gol de Zapata y voy con gol de Larry Hoy. Ah, Larry. Así que... O Felipe Flores. Puede ser. Conocer amigos y salimos de la zona del censo, así que vamos con todo. Motivados, ya estamos listos, va a empezar el encuentro. Vamos con todo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Jorquera, oye! ¡Por qué serio! De centro delantero, venía Cristóbal Jorquera Uy, perdió de salida palestino, viene Jorquera A ver, toma la termina Magallanes que busca el primero de Jorquera ¡Donazo! ¡Vamos, Jorquera, oye! El centro que viene de Jorquera, pelota al área ¡Cabezazo! 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 El que rompió la maña de nuevo ¡Cabezazo! 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 Bueno amigos, entre tiempo, Magallanes Superior, primera vez 2-0 creo yo, en la historia de esto. Estoy súper emocionada, no había visto los gols. Vamos, está saliendo en este momento la zona al descenso, así que estamos súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya van 15 minutos del segundo tiempo 60 reglamentarios y la verdad es que el partido está super cool, ya ha trabado los cambios, el 2-0 para Magallanes los favorece, así que hay que asegurar que la noche ¡Vamos a ganar! 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 ¡Ahí está! Hazlo para ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡A ganar! ¿Quién viene? ¿Lo vi o no? ¡No! ¿Y yo aquí el Quiros? Quiero ¿Por qué el 8 no? El 18. El 18 ya perdido o no? Ya, así que vamos. La Vena está bien, supero, tranquilo, están jugando bien, jugando con la desesperación de Valestino. Así que vamos super. Vamos super. El 3! El 3! El 3! La La La! El 3! La La La! La Academia de Chile! Vamos revisando el par, hay una roja. La La La! Bien, se va a alegrar los últimos 8 minutos del partido y estamos 2-0, Macallanes, impecables, todos felices, jugamos un partido impecable. Sí, de verdad, nada que decir. Partido redondo. Grande, vil, sea. Bien vil, bien los cabros, bien zapata, aranjito, tapia. Viña entró a cambiar un poquito el esquema. Está bueno, está chupado. Así que vamos, gol de feliz, pero no nos quedan, vamos felices. Ah, sí, pero bueno, de la Reven, no es malo. Vamos al top. Vamos al top. ¡Vamos! ¡Vamos! El partido 2-0, salimos de la zona de descenso Estamos en igualdad de puntos que publicó Aún queda, pero con este paro Ahora viene la eliminatoria Nos vamos con descenso 24 de septiembre contra Católica La de Santa Laura, así que Nos vemos en este partido amigos A celebrar Vamos con todo Bueno amigos, aquí ya estamos Después del partido Con nuestros amigos de Palestina, otros amigos del canal Matías, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué tal? Malo el partido de Palestina Jugaron muy malos No llegaron La defensa de Magallanes, jugó un kilo El primer gol sí, había sido mano Es que yo no la vi Sí, rebote Fue, era un taposo Fue, era un taposo Y después ya la roja Salvarme Vamos, salimos de la zona de descenso Gracias a Palestina Como amigos todos Pura amistad, pura amistad Dino, Dino, Valentino No estás de la casa Hoy hablamos de la zona Levant ¡Suscríbete al canal!